Sí, acabamos de presentar el estudio Amex referido al año 2016, que como sabéis es el análisis de lo que ha sido la inversión en el área de marketing a lo largo del año pasado y una estimación de lo que creemos puede ser, con todas las dudas que hay, pero lo que puede ser este año 2017. Referiéndonos al 2016, quizás destacar una idea importante, que es que ha habido crecimiento, un tercer año de crecimiento, casi un 6% en inversión en marketing en relación a lo que fue el 2015, pero, y es una tendencia que habrá que estudiar en muchas otras áreas también, el crecimiento se ha basado más en temas que no han sido comunicación publicitaria, sino que tienen que ver con política de precios, inversión en marca, contratación de personal, etc. Es decir, el área de comunicación no ha sido lo que más creció en el 2016. Y en relación a lo que hemos considerado previsiones 2017, dejando al margen todo lo que se pueda dejar el tema catalán y qué incidencia pueda tener en el último tramo del año, estimamos que el crecimiento marketing 2017 puede girar en torno al 3.3, 3.4, es decir, algo más de lo que era hasta esta mañana la estimación del gobierno del PIB. Veamos si hay alguna rebaja o no por el mismo tema catalán, pero en cualquier caso esa es nuestra estimación.